Música Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo vídeo Muy pero que muy épico Porque hoy chicos vamos a hacer un reto De latas gigantes Así es chicos, hoy nos encontramos con Nachete ¿Cómo estás compañero? Aquí estoy construyéndome mi muro Para suicidarme En fin chicos, hoy nos encontramos en 2.0 Además porque me apetecía traer un vídeo en 2.0 Ya que va a ser de los últimos vídeos en los que me veis con el pelo Tan malditamente largo Es que fíjate, que me le note que me he dejado Ya se va, oh que penita Hay gente que lo deseaba y hay gente que no Así que aquí va a haber una controversia que va a separar mundos Pero bueno, ya es hora de cortárselo O sea, ya estaba indecente Y pues nada, os he contado ya mi vida, ya nada más empezar Y bueno, Nacho, ¿qué te parece si para este vídeo pedimos Una metita de 5.000 likes, ¿te parece correcto? Una metita de 5.000 likes, ¿lo veo correcto? Yo lo veo, nice Así que chicos, a ver si podemos llegar a los 5.000 likes para más vídeos así con mi cara Así que nos vemos ahora mismo ¡Vamos allá! Tonto el último al elegir Fanta Vale, ya está, me elejo Fanta, Nacho, lo siento Es lo que hay, amigo, es lo que hay Ah, ah, pero yo otra vez Coca-Cola, tío Es que a mí me gusta la Fanta, compañero Ya hemos hecho Coca-Cola en mi canal Bueno, venga, estoy especializado Te voy a dar una parita Es que la última vez que jugamos en mi canal también me tocó a mi Coca-Cola Entonces, pues ya que lo he hecho en mi canal, pues no quiero repetirlo en mi canal Por cierto, chicos, ¿no me vais a comentar nada del centauro tan guapo que soy? Por favor, like si tengo más de 4 patas No, en verdad no tengo más de 4 patas Tengo justo 4, pero bueno Dejar un buen like, chicos, que me hará muy feliz Y, Nacho, vamos allá, compañero Yo estoy un poco rayado No sé cómo lo puedo hacer la lata, eh, compañero ¿Cómo me la pretendes hacer? Yo ya, ah, tiene que ser una lata o una botella o como Una lata, compañero Tiene que ser una lata O una botella, como tú prefieras Yo voy a hacer una botella, venga, me la juego, eh Venga, yo voy a hacer una botella también, va, venga, va En el canal de Nachete, chicos, es que hemos hecho una lata y tal Así que, vale, vamos a darle caña Mira, yo creo que puede quedar muy, pero que muy épico Mira, fíjate, oh, sí, sí, sí Ya más o menos tengo planeado cómo lo quiero hacer, eh, compañero Así que vamos a hacer esto aquí Perfecto, algo así Porque, chicos, eh, hago también este vídeo Porque la última vez con el de las piscinas De Coca-Cola y de Fanta, pues lo petasteis mucho Y he dicho, pues, oye, mira Debe ser que a la gente le bola esta especie de comparaciones Así en Minecraft, así que he dicho Pues vamos a repetirlo, pero esta vez lo vamos a hacer En, por así decirlo, lo vamos a hacer Con, pues, con botellas y tal, así que Espero que os guste mucho, chicos Con mucho amor para vosotros, lols Y vamos a darle caña Vale, Nacho, ¿cómo lo llevas tú? No me sale colocar, ahí estamos Mal ¿Mal? ¿Por qué? Porque no sé qué poner dentro de la botella Pues coloca... Uy, va, yo también tengo el mismo dilema, eh, compañero Joder, tú lo tienes más fácil Yo lo tuyo ya lo he visto ¿Sí? Bueno, yo le puedo... Bueno, tú le puedes colocar lana negra, compañero No, no sé, tío No, hombre Vale, la botella la hacemos con cristal, tío Yo la estoy haciendo con cristal Hombre, a ver ¿De qué son las botellas? Vale, 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 vale No sé, a ver, en Minecraft no hay plástico Llámame loco Así que nos tocará ya hacerla de cristal, evidentemente Vale, chicos Vamos a hacer una especie de latita así Muy sencillita Y bueno, también hay mucha gente que se pregunta Que por qué hacemos aquí las construcciones En vez de build battle Y antes lo hemos explicado en el canal de NHT Así que lo vamos a volver a explicar aquí Build battle, vale Antes nos dejaba cambiar la modalidad A los que éramos youtubers Pero de repente Un día decidieron Eh, oye Que no me apetece seguiros dejando Y entonces lo quitaron Vale, esa modalidad pues ya no está Entonces, pues por eso Últimamente no grabo tanto en Hypixel Como a mí me gustaría Pero bueno, es lo que hay, chicos Aún así, los vídeos así En verdad me gustan hasta más Porque son como más tranquilitos O sea, podemos ir más a construir A construir a nuestra bola Que nos quede la construcción más bonita Cosa que la verdad que mola mucho más Y bueno, compañero ¿Tú cómo lo llevas más o menos? Yo mi botella Tiene buena pinta, eh Ya la estoy viendo en mi cabeza Y tiene muy buena pinta, Nacho No sé la tuya, compañero La mía que siempre tiene buena pinta Porque yo soy el hombre De las buenas pintas ¿Ah, sí? Porque no me tomas cervezas Que son pintas ¿O cómo va eso, compañero? Vale Vale Colocamos esto por aquí Y ahora Yo, fíjate Voy a mezclar estas dos lanas ¿Vale? Esta lana y la tierra Para que parezca un poquito Como de espuma O algo así, ¿vale? Que quede un poco más Con el contraste Que quede muy bonito Que yo creo que quedará Mucho mejor así, evidentemente Así que Si colocamos esto así ¿Vale? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, vale Más o menos algo así Para empezar a rellenar Un poquito con líquido Y de hecho Mira, sí Ya sé que más cosas ¿Hay líquido Que se puede cambiar de color o algo? No, compañero Que se va a poder cambiar de color Nacho Está un poquito aquí Chachi piruleta Esta es su mundo Vale No sé cómo más le puedo hacer Eso lo hacemos Nunca he jugado con estos mods Bobo Ah Esto bullying Vale, chicos Vamos a seguir por aquí No, no, hombre Bullying no Eso nunca, vale ¿Se puede tirar de Warly? ¿O no se puede tirar de Warly? Claro que se puede tirar de Warly Ah, bueno, pues ya está Ya hice la botella No te fastidia Si te parece Lo instalo para nada, compañero Vale Colocamos esto ahora Eso me instalé yo Así Ah, ah, oh Esa parte, Nacho Mejor Nadie se ha enterado, eh Vale No sé cómo hacer ahora mismo la botella Me estoy rayando un poco, Nacho No sé tú Yo estoy ahora como en el momento de No sé qué hacer con mi vida Yo voy bien Voy bien También vas No, hombre, no Tendrías que ir mal, Nacho Ah, bueno Yo también voy Pero porque hay que ir, ¿sabes? Si no, mal lo llevamos, eh Vale, colocamos ahora mismo esto por aquí Vale, vamos a hacer como la típica doblez Bueno, más que doblez Como la típica parte más pequeñita que tienen las típicas latas O sea, bueno, botellas de bar, ¿vale? Que son las típicas que estoy haciendo yo ahora mismo Y ahora esto por aquí No, sería aquí mismo Perfecto La mía creo que va a quedar muy chula, eh, Nacho A mí me está gustando bastante Vale, vamos a colocar esto así Oye, oye, que me está gustando, eh Me está gustando como me está quedando mi Fanta Es apetecible la mía, desde luego Vale, vamos a colocar esto así Muy bien Esto, bueno, sí Más o menos está bien Perfecto Colocamos ahora esto aquí Vale, pues queda muy chula, eh La mía más o menos va tomando formita Uy, me va a costar mucho hacerla, eh No, no, a ti y a todos, compañero Esto no es que sea lo más fácil del mundo Vale, colocamos esto así Y ahora nos tocaría, eh Colocar esto otra vez Es que cuando lo colocas con el WorldEdit Eso se buguea siempre Vas a hacer un barra barra copy Y vamos a hacer Barra barra paste Para hacerlo así más De manera más sencilla Porque es que si no, chicos Mal lo llevamos, eh Muy mal lo llevaríamos Barra barra paste Barra barra paste Barra barra paste Barra barra paste Ahí estamos, chicos Vale Eh, más o menos Eh, ojo, eh Que mi... Que mi botella está tomando mucha forma, Nacho No sé cómo ya la tira A mí me queda mucho, eh A mí la mía está tomando una buena forma Una forma, desde luego, bastante bonita Bastante hermosota Que hay que decirlo Todo hay que decirlo Y ahora faltaría colocar por aquí La típica etiqueta de Fanta Que creo que son... Sí, creo que ya más o menos Tengo planeado cómo va a ser Es fácil, eh, Nacho Estamos entre... En uno de los vídeos, yo creo De los más sencillos De los que podemos hacer, eh De verdad, o sea... No, 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 no Me está costando mucho, tío Mucho, pero yo creo... Nacho, permíteme... Muchos bordes de mierda Permíteme que te diga Que te estás liando de fijo Bueno, yo le estoy poniendo Muchos bordes, eh, compañero Eso hay que decirlo Pero bueno Creo que te estás liando demasiado De hecho, Nacho Eh, creo que es como yo En este sentido A ti te gusta más la Fanta Que la Coca-Cola, ¿no? A mí sí, la verdad, oye O sea, a mí la Fanta... No me pagan, pero bueno Podéis pagarme, eh, Fanta Fanta, pagadnos Vale, podéis pagarnos Exacto, a mí me gustaría más Hombre, a mí me gusta mucho más La Fanta que la Coca-Cola Que a ver, que ambas son de Coca-Cola, ¿sabes? Pero que me gusta mucho la Fanta Es verdad Coca-Cola, paganos a los dos Vale, vamos a colocar esto así Muy bien, muy bien Fíjate Colocamos, mira Oye, la mía ya Puede ser, Nacho Que la mía no es simétrica De hecho, chicos Quiero que votéis, ¿vale? En los comentarios Cuál le... O sea, qué os gusta más Tanto que... O sea, qué refresco os gusta más Ya de por sí Solo del refresco Y luego que a quién le ha quedado mejor O más realista La botella, ¿vale? Que eso yo creo que es Algo importante En cuanto a estos retos Ya que como no hay votaciones Tipo Build Battle Pues es mejor que lo votéis vosotros Bueno, es mejor no O sea, es que preferimos Que lo votéis vosotros Porque si no, no lo vota nadie Entonces Quiero que lo dejéis por los comentarios Y pues así podemos ir haciendo Una especie de competición, ¿vale? Tanto Nachete como yo Para ir haciendo más latas Y más comidas De hecho, dejarnos más comidas Que queráis ver por aquí Y, vale, Nacho La mía ya está casi, ¿eh? No sé cómo irás tú Pero la mía ya va Muy bien A mí me queda O sea, me queda bastante, ¿eh? ¿Bastante? ¿Pero por qué, tío? ¿Qué estás haciendo, Nacho? Porque estoy poniendo bordes Ay, pero ¿cómo que bordes? Los que son así como curvas, ¿o qué? Sí Ah, yo también Y no voy mal, ¿eh? Yo voy bien ¿Cómo lo haces? Si no se puede poner con Goredit eso Sí que se puede No, me queda mal Ah, pues yo lo puedo colocar bien, ¿eh, compañero? Llámame loco Pero si lo haces bien O sea, es que no lo puedes pegar Y copiar en el otro lado Sino que lo tienes que ir haciendo Como por franjas, ¿sabes? No sé si me entiendo Lo que te quiero decir Vale Pues entonces, Nacho La estás liando tú solito, ¿eh? Vale, colocamos esto por aquí, chicos Vamos ya casi en la recta final, ¿vale? Bueno, es que en la recta final En la lata final Así que, compañeros La vamos a darle por aquí Perfecto Muy bien, ¿eh, Nacho? Muy chulo ¿Me lo has visto? Me está gustando Ah, no, no Voy a hacer Vamos a hacer, Nacho El segundo espía, ¿vale? Vamos a tener Diez segundos para ver la lata del otro Vale, así que tres No tengo diez segundos para ver ninguna lata, ¿eh? Pues yo voy a ver la tuya Vale, tres, las uno Vamos, te la voy a ver ¿Qué pasa? No digo nada Es que no se pone los... Que no se pone esto, tío Me gusta mucho más la mía, ¿eh? Nacho Con eso te lo digo todo, compañero Vale, continuamos por aquí No, no Claro que no te va a dar tiempo, compañero Creo que de hecho estás tardando demasiado Con lo fácil que era Normal, porque no se hacen esto, tío Quiero que me ayudes ya Nacho se está desesperando Es que no sé lo que quieres hacer, compañero Pues porque le quiero poner los bordes estos triangulares Pero es que tardo más en poner esto Que en hacer la Coca-Cola Es que lo tienes que hacer a mano, compañero, eso Pues eso es lo que se ha hecho por eso, Tardo Ay, Nacho Creo que Nacho va a perder un poquito este reto, eh, chicos Guay, se lo voy a perder porque no me has enseñado a hacer esto, ¿sí, no? Ah, a mí nadie me enseñó Y yo aprendí solito, ¿eh? A mí eso siempre me pone los nervios, tío No sé si a vosotros os molestará Bueno, a ver, no me molesta, ¿sabes? Pero que me pone nervios en plan la gente que dice A mí nadie me ha enseñado a hacerlo, ¿eh? Pero es una... Pero a mí tampoco, amigo Así que Nacho Va a ser un epic win para mí, ¿eh? A mi favor Vale, colocamos esto así Nacho, que estoy ya en la última recta, ¿eh? Ya te aviso, ya te lo aviso Nacho Pues nada, yo no voy a poder hacerla entera, ¿eh? ¿En serio? Bueno, pues ve acabando algún detalle O ve poniendo algo de Coca-Cola Porque de momento eso que había visto De Coca-Cola poco, ¿eh? Vale, espérate Esto así no me gusta Vamos a colocar esto ¡Qué detalle! Si es que voy poniendo los cristales en los carpinteros Y se me ponen solo fuera, tío Es que no se puede Nacho está ya desesperado Vale, vamos a colocar esto así Muy bien, chicos Y ahora nos faltaría Es que lo quiero hacer más detallista Ahí, muy bien Para que quede más chulo ¡Mare detallista! Es que encima ¿Qué pasa, Nacho? Que no voy a poder hacer esto, tío No voy a poder Luego dirás No, es que Dagar gana por suerte A lo mejor es que soy pro, amigo A lo mejor es que eres el único que sabe hacer esto También es posible Pero eso yo lo llamo ser pro Vale En fin, chicos Vamos a ir casi acabando, ¿vale? Porque ya la tenemos casi al final Nacho, no te desesperes, hombre Que esto De eso es la competición A ver quién le da tiempo Y a ver quién no Vale Colocamos esto ahora Así Perfecto No, hombre, no Es que cuesta un montón colocar los bloques estos, ¿eh? En verdad Está difícil Vale Ahí, perfecto Madre mía La desesperación que llevo yo encima Vale Esto ahora Así Perfecto Ahora la desesperación, el tío Vale No, no Joder, tío No me está saliendo nada Ah, vale Si es que no hay ahí este bloque Vale Perfecto Y ahora Nos faltarían ya Últimos bloquecitos, chicos Perfecto Y Nacho Yo ya casi lo tendría, ¿eh, compañero? Mira, sí Yo de hecho Le coloco Le voy a colocar Sí, me faltarían como dos o tres más ¿Sabes? Y ya más o menos lo tendría Creo que de hecho la mía te va a gustar, ¿eh, compañero? Solo te digo eso Vale Esto ahora Así Ahora no encuentro el bloque, tío El bloque rojo ¿Dónde está el bloque rojo? Vamos, Nacho ¿Qué tú puedes? Yo lo voy a dejar ya, tío ¿Te vas a rendir? Yo qué sé Que no encuentro No puedo hacer nada Nacho No te rindas, compañero Vale, lo tengo, lo tengo Está aquí, está aquí Vale, vale No te miras a rendir ahora, hombre Tú eres un luchador, Nacho Nadie se puede rendir así Vale Esto así Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ole, ¿eh? Pues así queda chulo, ¿eh? No, esto Maldita sea Ya la he liado Vale Colocamos ahora esto así Es que no sé por qué Se coloca como un bloque más fino Ahí Perfecto ¿Qué pasa, compañero? Que ahora tengo que poner otra vez esto Para poner la etiqueta, tío Cállate, cállate Que me lo voy a dar tiempo Es que en verdad me hace mucha risa, tío Porque te estás desesperando Como a mí me pasó en principio con este mod, tío O sea, yo con este mod antes ni idea Pero se aprende rápido, la verdad Es de los mods que aprendes casi O sea, se aprende más usando lo que de que te enseñen Porque este mod, como te enseñen Como que lo llevas mal Vale, ahora nos faltaría colocar Eh, ¿qué más nos faltaría? Eh, pressure plate No Eh, vamos a colocar Algo de carpenters Podría ser Colapsible block Esto puede ser No, esto no me Esto no me gusta Bueno, más o menos va a ser algo así La botellita Y ahora nos faltaría, chicos Rellenarla Y colocarle después Eh, la marca, ¿vale? Que es lo suyo, compañero Así que Nacho Voy a rellenarlo ya todo, ¿vale? Y ya tendría Mi latita hecha Así que, compañero Rellenamos todo esto Bueno, latita, ¿sabes? Mi botella, compañero Vale, perfecto Además queda así como Con el tono de espuma ¿Vale? El detalle de la espuma Yo creo que es bastante chulo, chicos No sé O sea Yo creo que a nadie Se le habrá ocurrido Si alguien ha hecho este reto No lo sé, la verdad Y, vale Colocamos esto así Perfecto Para los laterales Porque al fin y al cabo El centro da igual ¿Vale? Que esté vacía, hombre, ya Como las patatas fritas ¿Vale? Perfecto Y algo así Hombre ¿A ti no te pasa que abres patatas fritas Y te vienen medio vacías siempre? Ah, sí, 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 sí Ah, pues ya está Entonces, ¿qué digo? No, es que es la realidad Compañero Vale, a lo mejor Si no me da tiempo a hacerlo, ¿eh? Sí A ver, yo estoy tardando al final Más de lo que esperaba Pero porque lo quiero hacer Con más detalles, tío Entonces, mira Esto lo colocamos así Perfecto Más así Así Muy bien Uf, que todavía me va a quedar Mejor que a ti, ¿eh? ¿Estás seguro? Bueno, eso lo deciden Los suscriptores, ¿eh, compañero? ¿Vale? Y ahora colocamos esto Así Cerramos con la botella Y ya estaría mi Bueno, mi fantita Y ahora nos faltaría Colocarle el logo de Fanta Que vendría a ser como una F Un poquito extraña, ¿vale? La F de Fanta Y no sabría cómo hacerla realmente, ¿eh? O sea Creo que lo que vamos a hacer Tal vez Fíjate Voy a hacer un apaño Para que parezca Fanta Pero que realmente No me va a entrar aquí bien Y vamos a colocar aquí Una F ¿Vale? Una F como mal hecha Por así decirlo De Fanta ¿Vale? Algo así sería Más o menos No sé yo No sabría yo qué decirte La verdad Pero sí Creo que algo así sería Más o menos Y no estaría del todo mal Al final, ¿eh? Me ha quedado chula Vale, compañero Voy a ir retirando la pared Compañero Porque ya se ha acabado el tiempo, Nacho ¡No! Ya no hay tiempo Ya llevamos mucho tiempo Así que, Nacho Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Vale? ¿Ya? Tres Dos No, 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 no ¿No? Vale, vale, me espero Ya, ahora sí Vale Tres Dos Uno Barra, barra Set Cero ¡Oh! No está mal, ¿eh? Un claro ganador Un claro ganador La mía más grande Es como Es la de La garrafa La garrafa Y Coca-Cola Vale A ti te Sé sincero ¿Cuál te mola más? ¿Te crees que me ha quedado guapa? A ver, es que yo He hecho una garrafa, tío Es el arte Una garrafa El arte garrafil Vamos a ver su Coca-Cola Eh, eh Pues la rellenantera El compañero Bueno, no está el No está el todo mal Eh, que esto ya se la Eh, que vienen vacías también un poco, ¿eh? Ah, bueno Sí, en verdad Sí Y la mía, pues bueno Sería esta Que aquí tendríamos Con su taponcito Había pensado en hacer el tapón un poquito más grande Pero realmente los tapones de Fanta Pues suelen ser así Más pequeñitos Así que, en fin, chicos Vamos dejando el vídeo de hoy por aquí Eh, votad en los comentarios Quién gana O que si la Fanta O la Coca-Cola Votad también cuál es vuestra favorita Cuál os gusta más Si os gusta más Fanta O Coca-Cola En plan Me gusta la Fanta Y ha ganado Dagar Me gusta la Coca-Cola Y ha ganado Nacho O me gusta la Fanta Y ha ganado Nacho O me gusta la Coca-Cola Y ha ganado Dagar, ¿vale? Da igual El Botaldo Así que, en fin, chicos Espero que os lo has dado un montón Aquí se despide el... 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 El Centauro Y me va a decir El Centauro Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué pasa, compañero? Y me voy a sacar el vídeo de una buena vez ¡Noooo!